El programa Bandera Azul Ecológica en la categoría de Biodiversidad, donde participa activamente la Comisión Nacional de la Gestión de la Biodiversidad, la CONAGEVIO y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, reconoció el esfuerzo de los comités de vigilancia a los recursos naturales Co-Virenas en el Cantón de Osa. Estos comités se reactivaron en el año 2018 en la zona sur, como una forma de activismo y empoderamiento en la conservación comunitaria en esta área, por lo que desde este instante surgen acciones inmediatas por la conservación de los recursos naturales, culturales y especies claves en vía de extinción, como lo son los chanchos de monte, jaguar, danta, entre muchas otras, ya que los delitos ambientales y sus consecuencias han generado un aumento en la degradación de sus hábitats. Debido a la pandemia, en las diferentes áreas silvestres protegidas y comunidades aledañas. De manera semestral se realizan reuniones para valorar avances y analizar el registro de acciones. Esta iniciativa responde a la coordinación como instituciones públicas, universidades o NG del área y organizaciones de base comunitaria que se han involucrado en la gestión de actividades. El objetivo es consolidar un grupo que contribuya en la conservación comunitaria activa de los recursos naturales, culturales, también especies claves y sus hábitats del área, así como también sostenibilidad financiera para dar soporte a las personas voluntarias que contribuyen en las actividades a lo largo y ancho del área de conservación OSA. El trabajo se enfoca en vigilancia, educación y capacitación de la biodiversidad en la zona. ¡Gracias! ¡Gracias!